Hola, bienvenidos a Caso Cerrado. El filósofo griego Sófocles ha dicho, quien a un buen árbol se arrima, llega un perro y lo orina. Pero bueno, no sé qué tiene que ver esto con Sófocles, pero veamos qué tiene que ver con este caso. ¡Que pasen los litigantes! Dime por qué tú vienes, cuál es tu demanda, y qué exige para resolver este caso. I'm suing Mexico. Ah, ok. ¿Tú demandas? A México. Muy bien. They're not sending the best people. People like you, like you, like you. Como tú o como tú. They're bringing crimes. They're bringing drugs. Ok, está bien. They're bringing rapists. Oh, joder. No hay violadores. And sure that. ¿Y qué quieres tú hacer al respecto? Make a wall, the second border, quickly. Ah, muy bien. Construir un muro. Mira qué bien. And the Mexican people will pay for that. Ellos lo van a pagar. Él entonces está exigiendo una demanda para que se construya un muro. Yes. Ok. And deport a 100 trillion, trillion, trillion people get out of my country. Eso es muy bien. ¿Y los cubanos? ¿Tú quieres sacar a los cubanos de aquí también? Yes. Ah, entonces podemos construir una pachita para que no vayamos todos para allá. No sé qué te parece. Yeah. Yeah, great idea. Qué buena idea. Eres muy inteligente, tú. I will make America great again. We don't win anymore. In nothing. We lose with China. We lose for Russia. We lose for Rwanda. We don't have a silver little ship anymore. When I say that, I don't know what should leadership. I don't know. I don't know what happened. What the hell is going on? Ay, no, 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 no. Yo no puedo creer. Como, Dios mío, como. Dios, existen hombres como este. Hoy, en el año 2016. I can tell you what, excuse me, excuse me. Callate. Excuse me, excuse me. Callate. A low-head. Eres un descarado, you bro. Eres un poca cosa, un racista. It's not courage. Los hombres que hablan mal de las mujeres. Only Rocio don't... De racismo. No me gustan. You should believe me. Excuse me. Callate. Callate la boca. No me digas, excuse me a mí. Déjame decirte una cosa. Esas personas, los latinos, no son violadores. No son asesinos. Son gente que ha venido de sus países a vivir acá, Norteamérica. Como quisiera darte con este martillazo en la cabeza. Yo sé que todo el mundo aquí me apoyaría. ¡Casos cerrados! Te niego la demanda. No vamos a construir ningún muro. Y ellos no van a pagar por nada. Y tú no puedes ser presidente de los Estados Unidos. ¡Casos cerrados! Sea cortés. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten. Y que Dios nos ampare. Bote latino. Caso cerrado. Problema arreglado.